La Mail Art Buenos días a todo el mundo. Estamos aquí para visitar la primera exposición de intercambio de Mail Art entre los ciudadanos de Serrano. Ante todos vamos a ver qué es la Mail Art, que se llama también arte postal. Se trata de una corriente artística que nació en 1962 de una idea de Ray Johnson, a su vez influido por las vanguardias de los primeros años del 900. Ser Mail Artista significa transformar un sobre o una tarjeta postal en una obra artística y enviarla por correo a alguien que por cierto contestará con su sobre transformado a su vez en algo artístico. En el mundo son muchísimos los aficionados a la Mail Art y son personas normales y hay también muchísimos pintores y artistas y por eso sus Mail Art están reconocidos como verdaderas obras de arte. Esta primera exposición de Serrano ha tenido muchísimo éxito, sea por la gente que ha participado, más o menos 80 personas, con sus obras y también por los visitantes que han acudido a la exposición. En total, 260 han sido los sobres de los ciudadanos, pero aquí tenemos también muchísimas obras de pintores famosos del territorio, por ejemplo, Liliana Patti, De Novellis, Ferdinando Greco, Franco Marroco, que es el director de la Academia de la Belle Arte de Brera en Milán, Giuseppe Dominioni, Gabriela Girola Savoia, Norberto Tallarini y Arnaldo Fontana. Entre las curiosidades tenemos aquí el intercambio entre una guarda municipal y su jefe y también tenemos la Mail Art de Tomás Cepaitis, que es el ministro de los Asuntos Exteriores de la República de los Artistas de Uczupis, que se encuentra en Lituania. También tenemos sobres de italianos que ahora se hallan en Polonia.